Alicia, bueno, hoy va a ser la última marcha y bueno, a muy poquitas horas de que comience el juicio porque mañana a partir de las 9 de la mañana en el Consejo Deliberante comienza. Sí, la marcha se va a hacer a las 7 de la tarde, va a ser hacia las 7 y media, pero para juntarlas todas a las 7. Ustedes piden que sea la última marcha, ¿verdad? Es la última marcha, si Dios quiere va a ser la última. Bueno, espero que tengamos suerte y bueno, el juicio se va a hacer mañana a las 9, empieza. ¿Son 3 días el juicio? 3 días. O sea que terminaría el jueves ya con la sentencia. ¿Y ustedes qué esperan como familia? Y nosotros esperemos que se haga justicia, que haya justicia, lo único que esperamos. Claudina, ¿usted ha tenido la oportunidad de hablar con alguno de los abogados? ¿Alguien le ha podido comentar más o menos la sentencia que piden? Yo le digo la verdad que ni sé lo que es un juicio porque nunca estuve en un juicio, nunca. La primera vez voy a ir, la segunda vez voy a ir ahora, la última. ¿Estuvieron en la elección del jurado ustedes? No, no, yo no. Todavía no voy a ningún juicio de mis sobrinos, todavía no. Porque voy ahí la última... ¿El último día de...? Sí, porque no me siento bien. Así que no... Quiero ir a escuchar y ver y aprender un poco porque no sé lo que es un juicio. Ni conozco el juez, ni conozco el fiscal, nada. Ni lo conozco. Más allá de la sentencia que se le otorgue a los presuntos implicados en este caso, ¿no? Ustedes comentaban también por una cuestión de seguridad en Villa Langostura, que a veces tienen miedo de salir, más allá de las amenazas que en algún momento recibieron. Sí, pero... Bueno, yo salgo en el día, pero en la noche ya ni salgo porque no se puede, no se puede. Así que ojalá que haga seguridad para todos, ¿no? ¿Tuvieron la oportunidad de hablar con los familiares, de las personas implicadas? No, 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 no. 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 Nada. De eso nada. ¿Y con la persona tampoco? No, no. Para nada. ¿Qué le diría a usted como mamá, Alicia? ¿Qué le diría a usted a los implicados, a la gente que se encarga de la justicia, que va a determinar cuál es la sentencia final? Bueno, yo a los jueces les digo que hagan justicia. ¿Te confía en ellos? Sí, confío en ellos. Pero... ¿A mi vecino qué le puedo decir? Viven juntos en mi casa. Así que qué le puedo decir. ¿En algún momento cruzó palabras? No, no, no. Con ellos nada. Así nomás de pasada y nada. Ni una cosa. Bueno, esperan. Mañana entonces, a partir de las nueve, estar en el Consejo Deliberante y desarrollarse estas tres jornadas. Sí, esperemos eso. Y bueno, no tengo más nada para hablar. ¿Tiene que agradecer a la familia, a los amigos de Morosco que acompañaron durante todas estas marchas? Sí, sí, agradecerles a todos los que lo acompañaron. Y que vayan hoy a la tarde. Que no se queden.